El dinero hace personas ricas, el conocimiento hace personas sabias, pero la humildad hace personas grandes con amor. Es por eso que te canto. ¡¿Dónde está la gente más alegre?! ¡Levanta las manos arriba! ¡Cállate! ¡Tienes toda la razón! ¡Por eso hoy compartimos este concierto inolvidable! ¡Aquí está tu gente, tu público! ¡Vamos, aire, vamos! ¡¿Dónde está la gente más alegre?! ¡Y que baile! ¡Y que goce esta bonita noche! ¡¿Dónde están los cerveceros, los chilenos?! ¡Pásame la cervecita! ¡Salud, salud! Amorcito, por tu culpa estoy tomando, ¿cómo quieres que no tome si estoy sufriendo? ¡Salud, salud! Amorcito, salud, 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 salud. Quiero tenerte a mi lado día y noche, cariño. Desde aquí toda mi vida, cariño mío Desde el primer día que nos miramos Por eso pido cariño, cariño mío Nunca me dejes cariño, amorcito de mi vida Nunca me dejes cariño, amorcito de mi vida A veces la gente se pregunta por qué tomo Es que ellos no saben por qué hazlo tomarlo Es por eso que ahora quiero tomar y morir de tomar ¡Salud, Tania, salud! ¡Pásame la cervecita! La gente habla porque quiere, porque nos tiene envidia ¡Eso no dura! ¡Eso se acaba! ¡Salud, amigos! ¡Salud! ¡Agrupación Musical! ¡H! ¡Y! ¡E! ¡E! Amorcito, por tu culpa estoy tomando ¿Cómo quieres que no tomes? Estoy sufriendo ¡Pásame la cervecita por acá! Quiero tenerte a mi lado día y noche Quiero abrazarte y besarte, amorcito de mi vida Quiero tenerte a mi lado día y noche, cariño ¡Otra vez! ¡Otra vez! Solo tu presencia podrá curar mi corazóncito De lo contrario mi vida no tiene remedio, mejor la muerte ¡Otra vez! Solo tu presencia podrá curar mi corazóncito De lo contrario mi vida no tiene remedio, mejor la muerte ¡Qué bonito suena ese recinto! ¡Y te reciba! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Con recinto busqueño! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Y así bailamos y así osamos! ¡Con el cariño de siempre! ¡Señora Regina Marca en Ollantinambo! ¡Mira! ¡Cómo baila, cómo baila, cómo baila! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde! ¡La chela se arriba, los vasos arriba! ¡La chela se arriba, los vasos arriba! ¡Con la nueva maravilla del ejército! ¡Para que lo sienta, siente un corazón! ¡Dice! ¡Tania, Tania, corazón! ¡Tania, Tania, corazón! ¡Tania, Tania, corazón! ¡Una vueltecita, otra vueltecita! ¡Oye mamacita, cómo baila, cómo baila! ¡Así, así, así, así! ¡Suavecito! ¡Masito, masito! Suavecito, masito, masito ¡Suavecito, masito, masito! ¡Suavecito! Alza la mano si quieres bailar Levanta la mano si quieres gozar Alza la mano si quieres brincar La manchita más alegre La mancha más alegre La mancha más alegre La mancha más alegre Este es el ritmo y el sabor De la agrupación musical H&M